es viernes gracias a dios es viernes gracias a dios mañana es otro fin de semana y para disfrutar espero que todo se lo esté pasando muy bonito en este viernes viernes a julio 9 del 2021 aquí hago este vídeo en vivo para toda la familia y amistades para comentarles que después de muchas semanas sin tener messenger directamente sin tener whatsapp directamente finalmente los recuperé como saben mi cuenta fue hackeada hace algunas semanas atrás e incluso estaban usando mi imagen como para estacionar a gente de mi familia y de amistades sos y de casualidad por algunas chispas les llegan llamadas telefónicas con otros números telefónicos con mi imagen no soy yo yo no voy a pedir dinero no les voy a pedir nada a nadie gracias a dios por acá tenemos para comer y simplemente hago este vídeo aquí con mucha positividad porque es viernes para comunicarle ya saben que si no lo escuchan de mi boca y me miran cara a cara probablemente no soy yo y por eso de aquí en adelante vamos a hacer un poco más de vídeos en vivo para evitarnos de muchas confusiones tengo facebook ya de regreso tengo más señor tengo whatsapp tenemos todas nuestras plataformas que teníamos anteriormente ya reactivadas gracias a dios después de una investigación cibernética que se inició por acá en eeuu sabemos de dónde provinieron estos hackeos y desafortunadamente a veces es son personas tan cercanas a ti que no te das ni cuenta y que triste que a veces las personas traten de dañarte o tratemos de acompañarnos dentro de nuestra propia familia dentro de nuestras amistades a veces entonces es una experiencia y es un aprendizaje el que tengo de decirles sabes que yo aquí estoy para apoyar no estoy para criticar y mi verdad ya la saben todos yo soy como un libro abierto y no me da pena no me da pena compartir tampoco mis experiencias o cuando doy mis testimonios en la iglesia porque este es mi testimonio así me fue mi en la feria y ahora sí que como dice el dicho cada quien habla de cómo te fue en la feria y yo soy muy abierto está siempre voy a ser así muy honesta y al toro siempre por el cuerno porque así crecí yo así soy yo y me da mucho orgullo de ser quien soy yo porque yo soy jessica eso dicho aquí con mucha positividad quiero comentarles a todos ustedes que si ya tengo todas mis plataformas ya de regreso o desafortunadamente o afortunadamente ya no voy a estar tanto en facebook creo que ya se han dado cuenta que no estoy tanto en facebook como antes tenemos un año precisamente hace un año que empezamos a hacer estos vídeos que en vivo y a ver qué pasaba y ya ver qué rollo y es emocionante mirar tanta gente que nos mandó tan bonitos mensajes y aún sigo leyendo mensajes ahora que estamos tratando de recapturar todos estos estos mensajes digo wow tengo yo creo que cienes de mensajes que no he leído e incluso me llegaron muchos mensajes bonitos de mucha gente de tolimán entonces yo me siento muy orgullosa yo no soy de tolimán específicamente pero mi madre en paz descanse si era de tolimán entonces qué bonito es que nos comuniquemos por facebook no voy a estar tanto como anteriormente incluso en mi teléfono no tengo facebook directamente sobre hacer vídeos así como este en vivo pero no tan en vivo como por la plataforma facebook simplemente los voy a poner allí y precisamente hoy quiero hablar también de facebook y decirle gracias facebook gracias porque gracias a facebook conocía mucha de mi familia si conocía mucha me reconecte con muchas de mis amistades de nueva cuenta y las amistades y familia que queremos estar conectada todavía ya saben que tienen mi número telefónico y yo también tengo de ustedes entonces nos vamos a comunicar más directamente simplemente es para también darles un poco de descanso de decir ya ya jessica ya estás como que ya es mucha mucha jessica también da como que los quiero dejar descansar un poquito quiero hacer ese vídeo no por última vez porque no es una despedida siempre es un hasta luego pero vamos a estar aquí todavía subiendo vídeos por youtube ya saben que tenemos a jessica ángeles queretana en wisconsin tenemos el nuevo canal que apenas abrimos hace poquitito que se llama jessica en wisconsin también tenemos el canal de jessica ángeles también tenemos el canal de jessica ángeles jessica ángeles jessica ángeles queretana en wisconsin y el de jessica wisconsin lifestyle que se va a hacer en inglés y obviamente jessica en wisconsin se va a hacer en español en inglés y también lo que se me salga para tener más todo más más firme como les comentaba no es una despedida pero sí gracias facebook porque estamos más conectados y mi messenger mi whatsapp y mi facebook y todo ese rollo los tengo en un aparatito que no es mi teléfono directamente entonces de vez en cuando me meteré por ahí si me si me mandan mensajes por whatsapp o si me llaman por whatsapp y no contesto no lo tomen a mal no lo tengo directamente ya en mi teléfono pero ya tiene mi número telefónico directo para que ustedes sepan cómo contactarse conmigo aquí muy rapidita mente quiero antes de no es el último vídeo como les estaba comunicando pero si les quiero dar unos tips de que tengan mucho cuidado con eso de los hackeos a veces cuando aceptamos muchos mensajes y videos que a veces no sabemos de dónde vienen estos videos pueden traer virus y tengan mucho cuidado a quien acepta por facebook de amigos y todo ese rollo porque a veces te ponen cosas o aceptas cosas que no deberías de aceptar y allí es donde te pueden hackear acerca de tu imagen obviamente yo me actualizo siempre y en esta me actualizo siempre pero también quiero agradecer mucho 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 a mi familia que me dijo sabes que jessica aquí te andan usando la imagen andan tratando de sorcionarnos entonces muchas gracias a esas personas que me dijeron no quiero decir nombres por seguridad propia pero gracias te lo agradezco mucho ya saben quiénes son y aquí estamos en contacto directamente si gustan y el que no gusten mira también está bien no hay cohete a la fuerza ni los zapatos se entran con par entonces muchas gracias por decirme y pues quiero también comentar así rapidita mente y pues más que nada muchas gracias a todos por tenerme paciencia por ser pacientes ya saben que yo me abrí mi corazoncito ya tiene meses ya tiene casi años y todo está grabado aquí en facebook todo está grabado aquí no hay teléfono descompuesto aquí todo está grabado para calidad de servicio para que no haya confusiones miren los vídeos disfruten los vídeos disfruten los vídeos las fotografías no es presunción ni mucho para nada en mis viajes alrededor del mundo simplemente es compartir mi felicidad ahora sí que si del cielo te caen limones hay que hacer limonada y es simplemente compartir bonitos recordatorios memorias yo tuve la oportunidad de viajar muchas partes del mundo y me siento muy orgullosa y lo he hecho todo siempre yo solita sin la ayuda de ni de nadie porque para eso tengo dos brazos bien fuertes y siempre he trabajado y nunca me le he colgado a nadie eso eso lo digo con muy buena con una positividad muy abierta y de mucho corazón para que todos sepan que quién soy yo un poquito porque no nos conocemos mucho pero aquí nos estamos conociendo y ya creo que se han dado cuenta qué tipo de persona soy al toro siempre por el cuerno para que no haga confusión y si voy a platicar de mis experiencias tal y como fueron sin tapar nada sin ocultar nada y cada que dé mi testimonio en mi iglesia ya saben todos mis hermanitos y hermanitas de la iglesia y familiares familiares que aunque se escuche feo pues es la verdad y no es para atacar a nadie con ese mensaje tan positivo que nos caracteriza jessica en wisconsin jessica ángeles queretana en wisconsin en youtube jessica's wisconsin lifestyle en inglés si quieren mirarnos ahí en jessica en wisconsin si ya ya les he dicho los tres canales que tenemos allí nos mantenemos en contacto para platicar las experiencias ya estamos de regreso gracias a dios después de que este año desde el principio nos ha llovido sobre mojado hemos perdido muchas personas que queremos que amamos por ese dicho y aparte otras cosas que han pasado aquí seguimos fuertes porque dios aprieta pero como como dice el dicho dios bueno en esa cosa dios te manda las pruebas que vas a poder sobrevivir para que te hagas más fuerte dios y dios dios aprieta pero no ahorca eso hay que ser tener esa fe bien fuerte tener esa actitud de ganadora siempre y de estar unidos no atacarnos ni echar carrilla ni andar ahí de bullying ni nada por el estilo ya saben que aquí pura positividad conmigo toda mi familia que me ha llamado en esas últimas semanas directamente para chatear para platicar para decir simplemente hola como estas muchas gracias ya saben que los quiero mucho amo a mi familia amo mis amistades aquí cada cara les digo con esa positividad y nos vamos a estar comunicando ya no tanto por facebook mucho 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 y si llegan mensajes por whatsapp y no contesto rápidamente tenga paciencia porque yo no tengo dos teléfonos uno está en la casa siempre y tengo allí todo reguardo en mi whatsapp messenger y facebook si quieren llamarme directamente ya saben que tiene mi número telefónico para mantenernos comunicados siempre sales y nos vamos porque es viernes gracias a dios es viernes gracias a dios mañana es otro fin de semana para disfrutar viernes gracias a dios es viernes gracias a dios gracias por siempre quererme llamarme familia amen amén 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 amén